amigos de sin mentiras información caliente caliente de última hora lo acaba de sacar de wall street journal atención de wall street journal uno de los diarios más influyentes allí en el país de las hamburguesas ha sacado conversaciones privadas atención con el dato conversaciones privadas entre jake solivan que como sabemos el asesor de seguridad en materia de seguridad de la casa blanca y sus homólogos de la federación estamos hablando del presidente del consejo de seguridad de la federación y estamos hablando también de él asesor para asuntos externos del presidente putin que él se llama yuri uchakoff asesor de política exterior del presidente ruso y el otro es nikolai patruchev que es quien dirige el consejo de seguridad de la federación ahora estos funcionarios se reunieron en una fecha y en un lugar determinado próximo no fue hace un año próximo ahora se va entendiendo amigos de sin mentiras la visita secreta y que luego se hizo pública de jay solivan este mismo personaje al títere comediante se van enlazando las piezas se van engranando el sistema ahora según las fuentes de wall street journal las conversaciones fueron para protegerse contra el riesgo de una escalada y mantener abiertos los canales de comunicación según cita de wall street journal en lugar de discutir un acuerdo de paz cesar ahí hace la salvedad el diario el diario el importante diario de wall street journal ahora ahora fíjate otra cosa que me llama mucho la atención yo les dije hace poco que los medios gringos y los medios europeos iban a comenzar a hablar de este tema de las negociaciones de que te muestres positivo para abrirte al diálogo porque es un hecho los demócratas van a perder mañana el martes 8 en las elecciones de medio término ahí se va a renovar la mitad o más de la mitad de los de la cámara de representantes en la cámara de diputados más de 450 puestos se va a renovar también parte de la cámara del senado que ahorita hay prácticamente un empate allí técnico ustedes se imaginan que los republicanos ganasen ambas cámaras esos 50 mil millones que le han prometido al títere al títere se lo irán a enviar en presupuesto punto número uno a partir de mañana comienza prácticamente la preparación de las elecciones de 2024 y el pueblo gringo está cansado ya del títere y de la guerra quiere que le resuelvan sus problemas internos entonces amigos de sin mentiras el abuelo quiere relanzarse y a partir de mañana teniendo ya todo el congreso engranado de en estas elecciones lógicamente van a comenzar a sacar cuentas los demócratas sobre cómo encarar las elecciones de 2024 que ya trump dijo que se iba a presentar y por eso una de las falencias es precisamente la guerra la guerra que le está pasando factura durísimo a los demócratas en materia de inflación en materia de desorden interno en materia de alimentación en materia energética en materia de combustible entre otros entre otros con lo cual los medios gringos comienzan a barajar a soltar estas prendas que ustedes están viendo y que de las cuales yo les advertía que esa cadena mediática ese ese reservorio mediático iba a comenzar a hacer ese efecto para que poco a poco vayan disminuyendo esas tensiones y por eso por eso están hablando supuestamente según estas referencias que hace de wall street journal están hablando con la federación y están hablando con el títer para ver como ellos van paso a paso a encarando cualquier posibilidad hay que recordar otra cosa los gringos siguen mandando armas otra cosa que hay que recordar fueron ellos con los británicos que detonaron cualquier posibilidad de acuerdo en las dos etapas anteriores tanto en turquía como en las mesas de negociaciones que se llevaban estos acuerdos de paz de tal manera amigos les resumo y les digo cuidado algo se traen en la mano los amiguitos del norte desde que están haciendo están filtrando estas informaciones a estos grandes medios para que esto se derrame por todas partes nosotros vamos a estar atentos monitoreando estos pasos de los amiguitos del norte para saber que se traen entre manos y poderlo conversar con todos ustedes muchas gracias será hasta la próxima